de este año, según el informe de las últimas horas de Camacol. Precisamente que vamos a hablar, doce del día, cuarenta minutos, Ana Cristina, porque uno de los efectos postelectorales en Medellín tiene que ver con la pregunta que se hace allá en Antioquia de qué va a pasar con empresas públicas de Medellín. Sí, así es, Camila, la pregunta sobre empresas públicas, pues este domingo se publicó una columna en el periódico El Colombiano del exministro Diego Mesa Puyo, la columna se titulaba Recuperar a EPM y él tenía una serie de propuestas, hay algunas que muchas personas están de acuerdo, él decía, por ejemplo, es fundamental tener una junta directiva independiente, creo que muy pocas personas estarían en desacuerdo con eso, pero hubo una propuesta muy polémica, Camila, y que se ha discutido toda la semana, mucha gente, expertos desde afuera, gente que ha trabajado en EPM ha estado comentándola y la propuesta que hace el exministro es que dice que el consejo debería explorar la posibilidad de aprobar una capitalización a través de un proceso de democratización accionaria, como ya se había hecho exitosamente con Ecopetrol o con ISA, y en el cual se debe dar prioridad a los usuarios actuales. Es decir, que parte de la propiedad de EPM sea de acciones y pase al mercado, digamos un porcentaje, pase al mercado accionario. Y no le cuento, Camila, de oyentes, toda esta semana se ha estado discutiendo eso en Antioquia, en redes sociales, en distintos publicaciones y periódicos. Ese es el tema que se habla esta semana en Antioquia. Ah, pues tengamos nosotros también la discusión, por eso Santiago Ortega, ingeniero civil y magister en ingeniería de recursos hidráulicos, que ha venido comentando eso en el departamento, está con nosotros hoy en la línea. Ingeniero Ortega, bienvenido. Hola Camila, hola Ana, y hola a toda la mesa de trabajo y a los oyentes. Bueno, nosotros aquí haciendo resumen de la semana y sabemos que allá se está hablando mucho del tema de EPM, y sobre todo, como dice Ana Cristina, de la columna del exministro Diego Mesa. ¿Cuál es su posición o su visión frente a esa discusión? Pues a ver, le cuento porque viene un poco de más atrás, ¿cierto? Efectivamente, el ministro Mesa tiene razón en lo que dice la columna del gobierno corporativo EPM. El gobierno corporativo EPM tiene un problema y es que es un gobierno que no es efectivo. ¿Por qué? Porque tenemos un alcalde que nombra una junta directiva y después un alcalde que también nombra a un gerente. Entonces la junta directiva, como es nombrada por el mismo que nombró al gerente, no tiene esa fuerza o esa capacidad de decirle al gerente, no, venga, usted está equivocando, no venga, no haga esto, no tiene capacidad de fiscalizar a un gerente, que es realmente lo que hace una junta directiva. Entonces, digamos que en Medellín, en los últimos años había gente muy capacitada en la junta y digamos que había funcionado de forma, había funcionado bien, pero sin ese control. Pero claro, cuando llegan situaciones donde ya tenemos unos manejos cuestionables, no nos sirve una junta que no sea capaz tampoco de hacerle frente al alcalde. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con que se necesita una reforma al gobierno corporativo de PN, tener una junta independiente, ver cómo se pueden tener más estamentos o ver qué se puede hacer, ya sea que el alcalde nombra la junta y no nombra el gerente, alguna cosa para fortalecer el gobierno corporativo. Pero la propuesta del exministro Mesa en la columna de capitalizar y de abrir lo que llaman una democratización accionaria, abre un camino muy peligroso y no soluciona el problema del todo. Es decir, digamos que se abre un 20% y el gobierno corporativo queda más o menos igual, pues sí hay que cumplir algunas cosas, pero el alcalde sigue siendo dueño del 80%. Y ellos dicen que es que esto puede tener el mismo camino que ISA y que Ecopetrol, pero es que eso también puede tener el mismo camino de Isagen. Isagen fue una compañía que se democratizó una parte en el 2005, después otra parte en el 2007 y después, 10 años después, es una empresa completamente privada, o sea, que es de un fondo canadiense de Brookfield que la compró durante el gobierno Santos. Entonces, empezar con estas democratizaciones termina siendo muy peligroso, pues por un lado porque el presupuesto de Medellín, la cuarta parte depende de los ingresos de las casas públicas de Medellín. Medellín es la ciudad que es porque tiene EPM. Pero si esto se empieza a diluir, van a haber intereses que no necesariamente van a ser de las personas, de los ciudadanos de Medellín. Y puede empezar a crecer más y más y más hasta que simplemente se termine enajenando y el municipio se quedaría sin esos ingresos. Ingeniero Ortega, usted dice, bueno, pensando que según la parte se diluye en acciones, pues el municipio tendría menos plata. Pero por el otro lado, si por ejemplo pasa lo de Copetrol, pues que en una parte se fue a acciones, pero se convirtió en una empresa más rentable, más millonaria y con más inversiones, pues proporcionalmente no le generaría eso, más recursos a la ciudad, más recursos públicos. Sería una empresa quizá mejor que pueda hacer inversiones que de otra manera de pronto ya no tendría esos recursos. El tema es que por un lado le quita control al municipio. Entonces ya no estamos, ya EPM no está en función de Medellín, sino que está en función de otras cosas. Otra cosa, EPM en este momento no necesita plata para capitalizar. EPM tiene una posición dominante en el mercado en varios sectores. Es una compañía multilatina, tiene que crecer mucho mejor, tiene un capital humano interesantísimo para hacerlo. pero el tema es, digamos, si la capital ya podría crecer más, si está bien, podría buscar otros socios, pero EPM puede buscar otros socios sin necesidad de capitalizarse. De hecho, EPM tiene además para negocios nuevos, inversiones riesgosas, tiene un fondo de capital privado que va creciendo muy bien y que va generando muy bien. Digamos que no tiene esa necesidad, no tiene necesidad de ponerse en ese riesgo de privatización, porque esa es la palabra, en un periodo de 10, 15 o 20 años. De hecho, ISA estuvo en un riesgo de privatización gigantesco, solo que finalmente traté de no comprar Ecopetrol, que era el gobierno, pero EPM no tiene, me dice, no tiene una empresa más grande para volver a comprar todo EPM si toca hacerlo en algún momento necesario. Profesor Ortega, pero entonces esto que usted nos está explicando, ¿en qué se traduce para los usuarios? Es decir, cuando se privatiza una parte de la empresa, porque yo lo que entiendo de la propuesta del señor Mesa es privatizar no todo, sino privatizar una parte, ¿cuál sería el efecto para los usuarios? Para los usuarios finales no hay un efecto real, realmente, ¿cierto? Porque la empresa sigue funcionando y nosotros como usuarios de energía, la energía que nos venden termina siendo con unas reglas muy claras de regulación, podemos tener, digamos, abrir una empresa más fuerte, pero a uno como usuario final no le pasa nada. El efecto es para los ciudadanos de Medellín, porque los ciudadanos de Medellín vamos a estar potencialmente dejando de recibir los ingresos tan importantes que la alcaldía de Medellín usa en gestión social, en desarrollo cultural y en una cantidad de cosas que se gasta el dinero de PM en la ciudad, que es una cosa que no tiene ninguna otra empresa del país y muy poquitas en ninguna otra ciudad del país y muy poquitas ciudades del mundo tener esa cantidad de caja para hacer las transformaciones que se requieren, ¿cierto? Gran parte de la transformación de Medellín entre los últimos 20 años fue precisamente porque teníamos una empresa como EPM que nos aportaba a financiar esos temas sociales, entonces, como usuarios de energía no cambia nada, así como no cambió nada cuando Isagen fue privada o cuando Isagen también se privatizó particularmente, pero como ciudadanos de Medellín sí estamos en un riesgo muy grande en el mediano plazo. Pues esa discusión seguramente se va a dar, aunque no creo que mucho, Ana Cristina, porque ya dijo Federico Gutiérrez que EPM es pública y punto, y que no se va a privatizar, o sea que, pues ya el alcalde electo finiquitó la discusión. Sí, él, digamos, entró en un momento muy importante y muy álgido de la discusión a decir, no, aquí no se va a privatizar porque también, digamos Camila, que fue en un momento muy de discusión política en que todo el mundo dice, bueno, entra un alcalde que es de derecha, entonces aquí hay un neoliberal y yo no sé qué, entonces él como de una vez entró a decir, no, conmigo no, eso ya lo tenemos listo, e incluso en unas declaraciones que dio el alcalde electo hace pocos minutos, Camila, ya entró a decir que el martes va a ser una serie de anuncios no solamente con respecto al empalme, sino también con respecto a EPM, pero ese asunto en particular ya el alcalde electo dijo no, empresas públicas sigue privada, sigue pública, perdón. sigue pública, pues profesor Santiago Ortega, ingeniero civil, mil gracias por estar con nosotros hablándonos de esa otra discusión que se dio esta semana importante allá en su ciudad. No, Camila, con todo el gusto y un comentario final, yo creo que para defenderlos público hay muchísimas herramientas, privatizar algo, privatizar una empresa pública para defenderla suena muy raro, yo creo que es mejor ver qué herramientas tenemos para defender lo público desde lo público. Es el profesor Ortega, mil gracias por estar con nosotros, 12 del día, 49 minutos.